La inauguración de la granja porcina y la entrega del proyecto en el que solicitan la creación de una nueva carrera, la de ingeniería en agronegocios, fue el evento al que asistieron las autoridades, estudiantes y maestros de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manaví. El encuentro se realizó al aire libre y respetando las medidas de bioseguridad. Hay que volver la mirada al campo, hay que volver la mirada a los alimentos sanos y es lo que está pidiendo el mundo. Y la ULEAN responde a las demandas mundiales, nacionales, provinciales y locales. Desde inicios de este año en que el rector de la Universidad, doctor Miguel Camino Solórzano, visitó la finca ubicada en los bajos del Cantón donde Cristi, las cosas han cambiado y así lo constatamos en una nueva visita. Estructura nueva, cría de animales y nuevos proyectos son parte del trabajo de quienes integran la Facultad de Agropecuaria que administra este lugar. La finca se ubica en el bosque semiseco en el Bajo del Pechiche y se piensa en convertirla en agroecológica. Para ello desde ya se trabaja en la creación de una nueva carrera, la de agroecoturismo. Quienes estudian en la Facultad de Ciencias Agropecuarias sienten satisfacción por el avance y también por los proyectos que se llevan adelante y experiencias como estas facilitan el aprendizaje. Así lo aseguran. Muy bueno, es muy interesante el proyecto que se está generando en la Facultad de Ciencias Agropecuarias porque es beneficio para los estudiantes. No hay nada mejor que tener la práctica antes de mandarnos al campo laboral. Entonces esta es una oportunidad muy buena para todos. Sin duda alguna ayuda porque como estudiante y todo lo que hemos aprendido lo podemos poner en práctica en el lugar. Queremos innovar para que los estudiantes tengan las capacidades suficientes para afrontar los nuevos retos. Señor Rector, este es el trabajo que hemos hecho todo el equipo de la Facultad y queremos que se plasme en una realidad. Gracias por su apoyo y esperemos que el próximo semestre podamos arrancar nuestra nueva carrera.